Bueno Ariel, la verdad que es un placer estar con vos y sé que ha hecho mucho por el básquet de la ciudad, sé que ha laburado mucho para, no digo terminar ahora, sino que recorrer esta parte de tu camino, así que muchísimas gracias por charlar. No, el gusto es mío, Chuzo, un placer estar con vos acá frente a las cámaras y bueno, gracias por la presentación y como te dije, un placer y a disposición. Siempre nos preguntamos, siempre hubo alguien que me dijo a mí, anda al club, anda a entrenar, anda a hacer esto, tenés condiciones. ¿Quién fue en tu caso de tu vida? Fueron varios, pero bueno, creo que dos referentes que estuve de entrenadores desde chico fue Ricardo Lagraña, Carlos Rivas, que conoces seguro, Carlitos, uno de los tantos, ¿no? José de la Mora, Perica Hachú, Federico Bou, así que... ¿Vos convivías con ellos o te llevaron, te vieron condiciones? No, en realidad mi primer entrenador desde Mosquito hasta Mini fue Ricardo Lagraña, entonces él fue el que más me apuntaló por ese lado y bueno, me acerqué al básquet porque tenía capuchinos a una cuadra de mi casa, así que bueno, por esa razón también. ¿Era la etapa que se convivía en el club? ¿Era parte de tu recorrido obligado? Claramente sí, era la parte donde no había todavía la tecnología de hoy, así que la pasábamos en el club, veníamos de la escuela, tarea y nos íbamos al club. ¿Qué tal el grupo? Si recordás y la vagancia, ¿el grupo te contagiaba o había un par de jugadores que también convivían con vos? ¿Eran amigos o vos convivías con el grupo de la escuela por un lado y los jugadores de básquet por otro? No, tenía, sí, tenía el grupo de la escuela que eran mis amigos de salida o de ocio o de divertimento y compañeros así que me ha dado el básquet que también a medida que iban pasando los años nos fuimos haciendo más amigos, valga la redundancia, y compartiendo más tiempo juntos, más allá del básquet. Sí, jugaste en distintas categorías y jugaste en varios clubes en la ciudad. Yo siempre vi, y lo digo personalmente, vi mucho talento en lo tuyo y digo, si vos tuvieras que analizar qué crees que te faltó para dar un poquito más de salto de calidad o si vos dijiste, no, me parece que hasta acá estoy bien y con esto el recorrido mío está completo. Qué pregunta, muchas veces también, mirá, fueron decisiones, no me arrepiento, pero sí, bueno, no sabría que hubiese pasado si hubiese tomado la decisión de irme de Concordia, pero sí, influyeron muchos, primero, que no es lo mismo esta época, por ahí que todo el mundo tiene agentes, representantes, los chicos ya de 15, 16 años, agentes, ah, mirá, no, yo me manejo con mi agente. Bueno, en esa época era difícil, bueno, estar en una selección de Entre Ríos era sumamente difícil, sobre todo siendo, no de la capital, de Paraná, entonces era muy difícil, me ha tocado estar, y también era, como te dije, una época donde no había videos, era todo boca a boca, por lo menos estoy hablando de mi época de juvenil, cadete, y yo creo que he cumplido, siempre fui muy, sabía dónde estaban mis limitaciones y hasta claramente que quería ser jugador de Liga Nacional, y lo que siempre tuve claro, yo quería ser jugador profesional, sabía que era muy difícil jugar Liga Nacional, por mi altura y por mis condiciones, claramente, y entonces uno de mis objetivos fue tratar de jugar a nivel nacional, cuando las categorías nacionales en esa época había Liga B, TNA, bueno, y Liga, sabía que Liga B podía jugar, me daba mis condiciones, y que TNA también, pero bueno, iba a estar más difícil. Quiero que me cuentes un poco tus top 3 de ese momento, que vos dijeron, me marcaron también, y tengo el orgullo de poder contarlo, porque muchas veces eso queda como en deuda, que la prensa, o el periodismo, o la sociedad no sabe tanto de los logros para vos, que son mucho más ricos, por ahí que puede ser para la sociedad. Tres logros... De los tuyos, de lo que sea, personales. Primero, haber logrado vivir del básquet, que fue lo más lindo que me pasó en la vida, ser jugador de básquet también, yo me considero, digo, jugador de básquet profesional, pero siempre fui de tener la mentalidad de ser profesional, después me tocó ser rentado, pero siempre mantuve una disciplina, una constancia, hábitos, bueno, que me han llevado a poder cumplir el objetivo, que mi objetivo era jugar a nivel nacional con mi club, que fue estudiante de Concordia, y bueno, eso, jugamos la Liga C, la vieja Liga C, súper competitiva, y bueno, costó, pero bueno, ascendimos a la Liga Nacional B, y jugué cinco temporadas ahí con estudiantes, que fue el club, jugué en varios clubes, pero estudiantes de mi club, el que me vio nacer... ¿Qué te marcó? El que me marcó en todo sentido, así que bueno, y esos fueron mis logros, por ahí la deuda pendiente, que tuve las posibilidades y las ofertas para jugar en otros clubes, del TNA también, y bueno, también coincidió que fui papá joven a los 20 años, y ya me quedé estudiando acá, formé familia, bueno, y eso también fue determinante. Decidís ser entrenador, hoy ya tenés tu recorrido, pero ¿por qué decidís? ¿Por la misma pasión, o lo decidís porque crees que podés comunicar muchas cosas que te tocaron vivir personalmente? Buena pregunta, y voy a ser sincero con esta pregunta. Yo empiezo a estudiar Educación Física con el objetivo de dedicarme a la preparación física, que siempre me fascinó el ser preparador físico, y me encantaba, como capaz a la mayoría de los jugadores no, disfrutaba las pretemporadas como jugador, que por ahí viste, a la mayoría no. Sí, 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 totalmente. Bueno, yo sabía que yo, o sea, no era un jugador talentoso, entonces sí tenía buenas capacidades físicas. Puedo cortarte ahí, y le voy a contar a la gente que físicamente se dicen, la jerga del básquet, que es un caballo. Un jugador que es un 2-3 terrible físicamente, atléticamente, muy bueno, y él lo está diciendo vos, ¿no? Sí, y bueno, lo tenía en claro eso, entonces mi objetivo siempre era estar físicamente y sabía que la pretemporada era una de las cosas que me gustaba y sabía que si hacía bien la pretemporada o me exigía al máximo, iba a tener una buena liga. Y bueno, así fue, y bueno, retomando, entro a estudiar educación física porque me fascinaba ser preparador físico, ese era mi objetivo. Con el recorrido, con el recorrer de los años de estudiar, claramente empecé a dirigir el mini básquet, se implementaron la cablo, el tema de los niveles, bueno, y dije, che, me gusta también ser entrenador. Y bueno, ahí me cambió el chip de decir, quiero, me apasiona y esta es mi profesión. Y también porque me gusta tener, tomar las decisiones, me gusta, entre comillas, por ahí ser el líder y sabía que por ahí de preparador físico de básquet tenés que estar, no tomás muchas decisiones, así que bueno, también eso me llevó a seguir la carrera de entrenador. En la carrera de cualquier tipo de carrera o en la vida misma pasan cosas, a vos te tocó pasar un momento muy duro, que también el momento lo vamos a contar también como reflexión de vida, quiero que la cuentes porque muchas veces salir adelante es una parte, como perder 10 partidos seguidos y salir adelante. Yo quiero que cuentes esa parte porque es muy valorable haber salido de la situación o por lo menos haberla enfrentado como un atleta a la situación. ¿Cómo fue eso? Bueno, en el 2022 ya venía con algunas molestias estomacales y bueno, me hago una endoscopía que tardé en decidirme hacerla por miedo y bueno, sale que tenía un tumor en el estómago ya bastante avanzado y bueno, la verdad que fue un... no me lo esperaba, nunca tuve más de lesiones del deporte o gripe, más de eso, ¿no? Y bueno, la verdad que fue un... un impasse en mi vida importante. Primero me preguntaba por qué, después claramente que empecé a reflexionar y a aprender un montón de cosas que me llevó a hacerme la pregunta del para qué viene esto. Y la verdad que el deporte, enganchándolo con todo lo que estamos hablando, como te decía, la disciplina que me... más allá de los valores, la disciplina y la resiliencia que en este caso que me dio el básquet fueron determinantes y después muchas cosas que viví durante el proceso y aprendí de aferrarme a Dios, a rezar, a tener fe y creo que esos fueron los... mi familia, amigos, claramente, y muchos conocidos que la verdad... que la verdad a distancia con sus oraciones hicieron posible de que hoy esté hablando acá con vos y tomando la vida totalmente desde otro... disfrutando y tomar la vida de... mirar la vida desde otro punto de vista que antes claramente no lo tenía. Yo sé que vos agradeciste mucho en las cuestiones de lo que te pasó, de un poquito de tu historia de vida, pero si tuvieras que cerrar esta nota diciéndole yo agradezco a... me haría mucho bien y le haría mucho bien a la nota también. ¿A quién agradecer? ¿Qué pregunta? Difícil, sí, parece fácil, pero no. Y agradecimiento la verdad que a mucha gente, a mucha gente que por ahí... bueno, esta gratitud no era de mi persona antes de todo lo que aprendí con lo que me pasó. Pero sí era agradecido, pero... Medido. Medido. Y bueno, claramente todo esto me... pude sacar lo que había en mí de, como se dice, de la parte femenina, que son las emociones, que me las tragaba todas. Entonces, bueno, esa fue una de las... de lo que aprendí a expresar las emociones y a ser más agradecido de lo que era. Y agradezco, como te dije, a mi familia, a Valentina, a mis hijos que han estado, a mis madres y a toda la gente, como voy a ser redundante en esto, a toda la gente que ha estado conmigo tanto personalmente y a la distancia, y a la gente que por ahí no me conocía a mí, pero sí sabía la clase de persona que era y que soy. Y eso también me pone contento porque... porque me di cuenta que tenía mucha gente que no me conocía, que me apreciaba, y eso gratifica mucho también en los momentos difíciles. Pero bueno, y también agradecido a que llamarlo Dios, el universo, Alá, como quieran llamarlo, me dio la oportunidad de hoy estar como estoy, feliz, contento, y tratando, es difícil, pero tratando de disfrutar los momentos que es lo más difícil, no por ahí pensar en lo que voy a hacer mañana, que lo pienso también, pero menos, y tratar de disfrutar el hoy, que es lo que nos hace vivir y lo que nos da energía, así que agradecido a... no tengo a nadie en particular, pero sí agradecido a la vida. Es grande la agresión. Sí, es grande la agresión. A los médicos también, por supuesto, que el otro día escuchaba, me voy a esplayar un poquito, escuchaba una nota a Facundo Arana, que tuvo lo mismo que tuve yo, cuando era chico, y hice una reflexión que me quedó, y decía, los médicos, yo los veía como que cada uno de ellos era Dios, y me estaba ayudando, y los veo así, y estoy agradecido, y me puse a pensar, y sí, qué reflexión, cuántos años le habrá llevado esto, y yo lo tomo ahí de esa nota que vi en Infobae, y me gustó, me gustó, y la verdad que tiene razón, que los médicos en cualquier situación, claramente en las enfermedades extremas, que estás hablando con la muerte, porque es así, literal, los médicos son, es Dios vestido de médico.